Es una vacuna muy esperada que finalmente va en camino a la República Democrática del Congo. La OMS anunció la administración inminente del primer lote de dosis contra el EMPOX. El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo planea comenzar a aplicar las vacunas este fin de semana. La OMS está trabajando con nuestros socios para coordinar las demandas de vacunas, compartir información sobre las dosis disponibles y garantizar que estas dosis se destinen a zonas donde puedan contribuir a controlar el brote. La Unión Europea donó la vacuna contra el EMPOX a la República Democrática del Congo, que registró más de 19.000 casos y más de 650 muertes desde el principio del año. Es el país más afectado del continente africano, donde en total 16 estados han reportado un brote de EMPOX. Esta enfermedad infecciosa, conocida anteriormente como viruela del mono, se descubrió en 1958. Se transmite a los humanos a través de los animales infectados, pero puede contagiarse entre personas mediante el contacto físico cercano. Los síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor muscular y lesiones en la piel. La tasa de letalidad oscila entre el 1 y el 11 por ciento. La OMS, que había declarado una emergencia por la propagación de una cepa de EMPOX hace dos años, levantó la alerta en 2023. Pero el resurgimiento del virus por una cepa más contagiosa y letal, la Clado 1B, llevó a la OMS a declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional en agosto. Países como España se han comprometido a enviar hasta medio millón de dosis de vacunas al continente africano.